¡Oh, oh, oh, oh! Pasa el dolor y pasa la amargura, pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas Pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria se muere el amor Aquí huele a llanto del llanto que moja Paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena que mata y golpea Sin pena ni gloria hay heridas de amor Heridas de amor Sin pena ni gloria hay heridas de amor